Música Me tiró, te va a ir, muero Amarillo, amarillo no me gusta ¿Qué? Que amarillo, ¿no? Claro que no, tío. Te ven por todos lados. No, pero no por eso ni nada. Cambio la morada esta mejor. Sí. Te hago arriba y si no hay arma, te he robado. Yo creo que voy a mutearme, sí. No hay arma. De nada, eh. De nada. No te puedo dejar eso. Lo tengo derecho. Ve ahí. De atrás. Muchos marcos, tío. Muy extraño, lo de atrás. No, esto es de aquí con los otros puntos. Están viendo en casi este lado. O sea, dispara y se esconde. ¿Es en serio? Voy con silencio, espera un momento. Un momento, un momento, un momento. Espera, espera, espera. Venga, abajo. ¿Abajo de todo? No, no, creo que hay uno. Me la pega, el molotov. No lo creo. A ver, lo veo. Me ha pegado el molotov, tío. Me ha pegado el molotov. ¿Ha batido solo o ha rematado también? No, ha rematado. Quedan dos. Vale, tipo ¿sabe qué? Me ha pegado uno. Tienen sus armas con razón. Tengo yo la suya. Quedan uno vivo. Por debajo. Por debajo. ¿Ves? Cae enemigo. Cayó otra vez, Bulak. Sí, sí, cae por ahora. Cayó en el segundo piso. En el segundo piso. Hacelo, hacelo, hacelo. Está conmigo el otro. Voy contigo, espéote. Está abajo. Está arriba o abajo, no sé. No, está abajo. Estoy contigo, estoy contigo. Lo escucho. Está abajo. Lo escucho, abajo. Este es nuestro piso. Está por aquí dentro. Aguanta, aguanta, aguanta Los ratos están en el techo Este tiene el ejercicio Vamos a poner esta caja Vale Cuatro cajas, eh? Si, no, aquí las cajas caen Aquí dos Puedo comprar UAV Porque allá mataron a nuestros compañeros Me ha pillado la aso Me ha caído el toro Me ha caído el toro Me ha caído el toro Me ha caído Me ha caído todo en su arma, sabes? Es el tipo que se crece Si Mira tenemos una tal también ¿Dónde? Uff lo que hay aquí tío Voy para allá Te has comprado tío Para resupply Ha batido uno Hay otro arriba, eh? Otro arriba Cuántos estoy aquí? Por qué me dejo salir? Tío Hay como tres campeón de eventos No, 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 no Estoy rematando Tiro esto Ha batido todos Ostia puta No, no, no Escúchame La asoal está muy rota Está muy rota Nooo Voy, 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 voy Un equipo entero No, no, no Vente para acá Me han picado ya Espérate, me curo ¿Vienen para acá? No Voy para atrás y subo ¿Ha batido uno? Nooo Un cuchillo Un cuchillo No, 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 no Va a venir La res Tiro yo a otra No, 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 no Me curo, me curo No, no El coche Por donde está el naranja Muchos gulas en... Caja, en caja, en caja Creo Que he visto... He visto dos creo Sí, los veo Están por ahí ¿Venco? Mierda, me caigo ¡Eh! ¿Uno bajo? Nooo ¿Está aquí? No, no, no Escóndete, escóndete, escóndete No te lo puedo marcar, pero está ahí Lo mató alguien más Vale Me voy para abajo Qué mal, tío Lo mató alguien de arriba Mira, aquí abajo, pelota Aquí abajo Escúchame, es normal que esté fallando, eh No Porque... Has cambiado la mierda a esta Y eso... Es que fueron unos tíos demasiado... ¿Tú dices? ¿Tienes espada? Espera acá No, tengo una Pero vamos a comprar La gente lo muere, bro La gente lo muere, es un mortal En fin, muérete ¿Dónde? No, ahí, ahí Es un X Ah, vale A ver si ha matado alguno Le tiene un ataque a este Le tiene un ataque a este A ver si ha matado alguno Le tiene un ataque a este Uy, intenta subir por aquí, por izquierda Edu, Edu, Edu Vamos a hacer el truco Vente, 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 vente Vente, 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 vente Claro, vente, vente, vente Por aquí, por aquí Ah, vale 2 por aquí, que tenemos altura ya Uy, que empanada yo, no sabía esto Ah, esta va a ver, pero... ¿Me han visto? A ver, estoy contigo Enfrente, enfrente justo Estigo, estoy contigo Izquierda a uno, creo Izquierda, izquierda No, es... Mira, el frente Abatido, rematado Abatido a otro Casi rematado Tira ataque, a veros ahí Si, si, estoy rematando solo He caído No He caído, te voy a ir No, muero I'll pull the move Dame un res, hijo de puta Que buena Te la saco ahí la verdad La res a todo si puede Voy a por mis armas Están en esta esquina ¿En qué esquina? No, 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 no Lo tengo, lo tengo Hay un Swiss aquí No, no hay nada Tengo un ataque Hay gente en derecha aquí Voy al techo de aquí Aquí hubo uno ¿Dónde? Uno dentro No, no, pero no vayas adentro No vayas adentro Muerto el de dentro Estás vivo Estás vivo Estás muerto No, 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 no Qué miedo Al frente hay gente Ahí Vaya mira de mierda Que tiene el pavo Este tío Muerto o ese Quedan nada Quedan nadie Lo veo Al frente Dos abatidos Una buena partida Coño Gracias Venga bro Al fin Al fin Y yo Como que sale el acento emocional Tío Ay pues que no Te hace un poco Bueno Sí Te hace un poco Te hace un poco Hijo